de esta semana. Un seguimiento Sol al caso que investiga el asesinato de este conductor de vol este fin de semana y los allanamientos que están en marcha a estas horas. Exactamente, Araceli Romero con las novedades. Ara, bienvenida. Gracias, Solange, Rolando. Y bueno, nosotros estamos por las inmediaciones del barrio Villa Bonita de Villa Elisa. En estos momentos se está realizando una serie de allanamientos en los cuales se proceden a encontrar objetos que pertenecían a este Gustavo Jara Villalba, conductor de la plataforma Ebol, que fue asesinado hace dos días nada más. Cercano a ese lugar del hecho, nosotros nos encontramos, no podemos brindar muchas informaciones ni tampoco detalles, porque el comisario principal, Javier Rojas, está encabezando esto y mencionaba de que al culminar los procedimientos estarían brindando las declaraciones con todos los detalles de estos procedimientos que se llevan a cabo en el transcurso de esta tarde. El comisario principal Flores, que es jefe de investigación de hechos punibles de Central, manifestó de que por lo menos lo que podemos adelantar es que ya se encontró el arma con el cual se habrían efectuado los disparos que le arrebataron la vida al señor Jara, y también hay detenidos. Por el momento tres detenidos, no se descarta de que podría haber más involucrados, por eso estamos manteniendo la precaución correspondiente, y es lo que podemos informar hasta el momento, vamos a aguardar a que termine este procedimiento para poder conversar con el mismo, porque la fiscal que acompaña también esta investigación, la fiscal Cubilla, el Mejelinda Cubilla, es la que está encabezando el procedimiento en estos momentos en una vivienda donde aparentemente se encontró el celular de la víctima, compañeros. ¿Qué pasa del arma, Araceli, que se encontró en el techo de la casa del amigo del principal sospechoso? Fue lo que también estaban adelantando ellos y comunicando, hay más detalles sobre el hallazgo del arma, inclusive hay informaciones, hipótesis que maneja la Policía Nacional, nosotros ya estamos al tanto, pero nos pidió prudencia el comisario principal Flores, por eso vamos a aguardar a que él nos brinde las declaraciones para poder obtener todos esos detalles, Rolando, pero es así como vos mencionaste, sobre la vivienda del techo de uno de los amigos de estos detenidos, quien también quedó detenido en el transcurso de esta tarde, es en el cual se encontró el arma sobre el techo de su vivienda, esto ya sería en la zona de Villa Bonita, nosotros ahora estamos en inmediaciones de ese barrio, nos alejamos un poquitito más, así que vamos a aguardar un poquito que culminen estos procedimientos para obtener los detalles también. Perfecto. Esta es la primera vivienda, Araceli, o ya hicieron otros procedimientos, sabemos del primer allanamiento que se hizo, donde ya fueron directamente a la casa del detenido, pero en ese momento no encontraron, creo que fue esta madrugada o ayer eso, y posteriormente siguieron los procedimientos y finalmente lograron capturarlo. Esta es la tercera vivienda, Rolando, y seguirán los allanamientos según mencionó él, no sabemos si es que acá en esta zona o no permaneceremos aquí durante la tarde, pero esta es la tercera vivienda en lo que va esta jornada que está siendo allanada. Claro, que forma parte toda la seguilla de trabajo que se tiene que realizar para seguir recabando más datos. Ahora, la colaboración, entiendo también de la gente de la comunidad ahí, en todo este proceso. Sí, muchísima gente aquí, a lo menos en esta zona de Villa Liza, que está curioseando, más que nada, pero también comentando un poquitito. Pero hay que tener en cuenta que en esta vivienda se encontró el celular de la víctima, pero según la información que manejamos, el joven, el hombre que tenía el celular de la víctima en sus manos, no tiene incidencia en el crimen y no conocía a los detenidos, sino que aparentemente compró el aparato celular de otra persona y terminó acá en su vivienda y está colaborando. Él se lo vio entregar el aparato celular a la Policía Nacional y está acá conversando con la fiscal y su asistente también. Está colaborando, se lo ve de esa manera acá. Los vecinos mismos también se acercaron y mencionaron eso, ¿verdad? Preguntando un poquito qué es lo que está pasando por el movimiento policial y el movimiento también de la prensa por esta zona. Ahora, ¿se sabe, Araceli, si entre, decías, tres detenidos, si hay mujer entre ellos o todos son hombres hasta este momento? La mujer, ese detalle, justamente el comisario principal, Flores, nos comentó de que iba a brindar más detalles en esa conferencia de prensa al culminar estos procedimientos, Rolando, pero sí también manifestaba de que hay una mujer que aparentemente estuvo esa noche y participó de alguna u otra manera en el hecho. Eso también vamos a estar aclarando un poquito más en minutos. Hay de hecho que en esta imagen del circuito cerrado, que acabamos de ver donde se ven las dos personas corriendo, ese video, cuando ya huyen, se nota perfectamente que es una mujer. La contextura. Claro, es definitivamente una mujer, eso es indudable. Además del hombre que terminó disparando, la que acompañaba era una mujer definitivamente. Sí. Y es por eso que, obviamente, las personas detenidas tienen que tener algún vínculo con estas imágenes. Claro, y los otros ya seguramente son los que ayudaron a ocultar algunas evidencias y cosas como esas. Entonces, esa es la presunción. Pero Araceli nos decía, tres detenidos por ahora no están dando mayores datos. Ya sabemos que el principal sospechoso fue capturado. Sí. Una persona que formaría parte incluso de una barra organizada de un club grande en nuestro país, según lo que estábamos viendo, tenía ya vinculación con otros hechos investigados. Y ahí vemos, fíjate, la segunda persona que va se nota perfectamente que es una mujer por la contextura y las características también. Entonces, es importante, es cómplice directamente. Gente que tenía ya incluso un historial vinculado al tema de las adicciones. Sí, antecedentes similares por hechos de asalto, hurto, o similares, ¿verdad? En este caso, hablamos de un hecho muchísimo más grave y al cual se exponen, por supuesto, a una pena privativa de libertad mucho más elevada, entre otros detalles. Desde temprano se realizaron varios procedimientos, Rolando, y con ello también varias entrevistas, entiendo, ¿no? Exactamente. Se estaba haciendo ya incluso desde el día más o menos que ocurrió el... Desde el fin de semana, ¿no? El asesinato, que fue el sábado en horas de la mañana, ya empezaron a tener datos porque se presumía que era de la zona, ya tenían ubicado la casa. Este hombre detenido, a quien vemos ahí en imágenes, Anderson José López, decíamos, tiene muchísimos antecedentes y ahora se le suma uno más que es el de homicidio doloso, ya definitivamente el más grave que tiene en su contra. Y su pareja, la mujer que también participó de este hecho. Es una pieza importante, cómplice, ella también todos serían ahí de la zona de Villa Bonita, todos investigados por el asesinato de Gustavo Jara Villalba, de 35 años. Dice que él estaba trabajando, tiene tres hijos, hijo huérfano, una persona muy joven, batalladora, que incluso tomó el horario de la noche madrugada por una cuestión de poder generar más ingresos, porque quería también independizarse de alguna manera y lastimosamente terminó así. terminó en manos de delincuentes. Contaba, Sol, ya que estábamos con el tema del allanamiento que está en Garaceli y comentando un poco del caso. El sábado, cuando hablábamos en Pulso Urbano con los testigos ahí de la zona, nos estaban contando de que él llegó a pedir auxilio, se escuchaba el grito de auxilio cuando estaba siendo asaltado y más cuando recibió la herida de arma de fuego. Dice que él pidió por favor que lo llevaran al hospital. Sí. y lastimosamente por la zona donde ocurrió el hecho tenía dificultades para llegar por la ubicación, la ambulancia que tenía que trasladarle. Imagínense. Se demoró cerca de 20 minutos, media hora, más o menos un tiempo muy extenso ya y lastimosamente él terminó perdiendo la vida en ese lugar. Es extremadamente triste la historia de este hombre, tres huérfanos, un trabajador que termina de esa manera siendo asesinado por un celular y dice que un 100 mil guaraníes como más. Y ahora uno dice ¿cuán expuestos están los trabajadores de cualquier rubro? Yo entiendo que lastimosamente la inseguridad nos golpea a todos de la misma manera pero en específico la gente que trabaja en este rubro ¿verdad? No es la primera vez que hablamos de personas fallecidas a manos de delincuentes que se hacen pasar por usuarios. Ya hemos hablado hace unos meses atrás de un caso similar. Adelante tu señal. Escuchemos la fiscal Cubilla lo que menciona los detalles de estos procedimientos. Sí, de hecho que hasta ahora solamente se le detuvo al principal sospechoso que es el joven Anderson López. Sí, pero por de pronto ahora le tenemos solamente a él. Aquí con la ayuda y con la investigación de la gente del departamento de investigación de delitos del departamento central esta mañana hicimos un allanamiento y ahora estamos viniendo en primeramente encontramos el arma y ahora estamos llevando el celular el aparato celular que fue el motivo por el cual Anderson le disparó a este muchacho Gustavo Clara Villalba. ¿En esta vivienda se encontró el celular? ¿A qué le comentó el propietario de la vivienda fiscal? En esta vivienda sí, así mismo. ¿Qué comentó el propietario? Que un primo suyo que es muy amigo de Anderson le había entregado el aparato celular ese día sábado 22 a las 4 de la mañana del hecho que a las 3 y 20 aproximadamente ocurrió. ¿Le vendió o le pidió que le guarde? No, no, no. Pasa que el señor tenía una deuda a sí mismo entonces él como saldo le pidió 150 mil más y le entregó el aparato le dejó el aparato celular Acá el comisario les puede dar ¿Cómo ganan? ¿En qué concepto? Él manifestó que simplemente tenía una deuda pendiente con este Anderson y que Anderson ha llegado siendo a las 4 horas de la mañana en el domicilio del mismo y le había entregado este teléfono como en una forma de saldar esa deuda ¿De qué queda el comisario? No, él en forma voluntaria entregó este teléfono se comunicó con nosotros hemos comunicado al Ministerio Público ahora bien ya a instancias del Ministerio Público vamos a establecer las responsabilidades de cada uno El comisario en la vivienda ¿Dónde se encontró el arma? ¿Qué podría decirnos más detalles sobre eso? Bueno, en esa vivienda se ha acercado una persona quien ha entregado en forma voluntaria el arma que se utilizó creemos que hay una persona ahora prendida esta persona prendida había guardado el arma que fue utilizada por este Anderson entonces en respuesta a tu pregunta la persona que estaba en esa vivienda entregó en forma voluntaria ella está identificada y también va a ser citada para tomar el vínculo que tenía esta persona con Anderson Bueno, es un amigo suyo es un amigo suyo nosotros no todavía estamos pudiendo determinar si participó o no en el hecho que estamos investigando pero en el transcurso de los actos investigativos vamos a determinar esa circunstancia Entonces estamos hablando de tres personas que probablemente bueno, participaron una ya detenida faltan dos entonces Serían dos más las que faltan para nosotros nosotros al privarle su libertad a Anderson hemos tenido conocimiento tenemos conocimiento de que había otra persona con él creemos que vamos a poder identificarlos a todos los que han participado en este hecho y ponerlos a disposición de la justicia Una es una mujer ¿verdad? Una es una dama quien estaba en compañía de Anderson Se observan las imágenes de monitoreo que desciende también del vehículo como les dije vamos a establecer esas responsabilidades ya se encuentra identificada esta persona hemos solicitado la captura pertinente vamos a tratar de ubicarla y ponerla a disposición del Ministerio Público Aparentemente todos son de acá del barrio de Villa Bonita ¿Y la otra persona cuál sería su participación? Alex Mangelos es la persona quien manifestó que este señor le había entregado el arma para que guarde ¿Y esa tercera persona que no se lo ve en el circuito cerrado qué participación tendría? Y esa persona que te estoy diciendo que es la que recibió el arma de fuego para guardar Alex Mangelos Nosotros estamos analizando las imágenes de monitoreo anterior y posterior al hecho si podemos determinar de que él se encontraba en ese lugar no vamos a poner a disposición del Ministerio Público esa información Pero él ahora no está privado de su libertad Se encuentra en consecuencia de que Anderson manifestó que le había entregado el arma de fuego y él tenía consigo esa arma de fuego Ahora encontraron en poder de esta segunda persona el arma de fuego comisario Él volvió a entregarle a otra persona Esta persona que de forma voluntaria accedió a entregárnosla Comisario ¿La identidad de esta mujer cuál sería la identidad su nombre? No recuerdo el nombre ahora mismo no quiero ser responsable en darle una información que no sea cierta pero le voy a facilitar sin problema más adelante Comisario El arma de fuego decían ustedes que probablemente ya se habría utilizado también para cometer otros hechos Vamos a determinar si dio participación al personal de criminalística ellos van a hacer el estudio pertinente para poder determinar si se ha utilizado o no en otro hecho punible ¿Y este pueblo que decía por eso tenía el arma ¿Por cómo lo entregó? Que Anderson lo entregó para que guarde para que lo guardaran ¿Le explicó el motivo? Solamente eso manifestó Anderson cuenta con antecedentes Comisario Cuenta con antecedentes Nosotros hoy a primeras horas cuando hemos realizado el allanamiento bajo dirección del Ministerio Público hemos encontrado algunos documentos que demuestran que él ya tuvo participación en otros hechos como ser hurto robo tenencia y comercialización de sustancias prohibidas y son antecedentes que él ya tiene ¿Él reconoció los hechos o no? Bueno él manifestó primeramente de que sí se encontraba en el interior de este vehículo dio algunas informaciones que hacen parte de la carpeta investigativa entonces nosotros al potejar estas informaciones con las imágenes del monitoreo para nosotros es evidente su participación directa en este hecho ¿No nos produjo detalles de dónde podrían estar los teléfonos sonar y nada más sí por eso justamente que llegamos hasta acá y estamos uniendo todos estos hilos investigativos ¿Comisario en cuanto a la mujer ¿tiene antecedentes también? ¿Se maneja esa información? No, creo que no tiene antecedentes ¿Quién fue el que disparó comisario? Nosotros creemos que fue a Anderson De que esta tarde vamos a tomarle la declaración indagatoria o sea le vamos a dar la oportunidad ya a Anderson ¿A Anderson? Sí Sí ¿Es que quiere declarar? Sí ¿No había dicho acaso que la persona que manejaba se quiso resistir por eso dispararon? Yo todavía no hablé con él esta tarde vamos a tomar Doctora la situación de esta persona que en cuyo poder se encontró el teléfono que entregó voluntariamente ¿Cuál va a ser a partir de ahora? Por de pronto vamos a llevar el teléfono vamos a ir a analizar en la oficina y después vamos a porque le entregó en forma voluntaria Son los detalles entonces de la fiscal Cubilla el comisario principal Javier Flores compañeros en estos momentos ellos se retiran de la zona y vamos a esperar entonces la información que mencionó el comisario principal que nos iba a brindar sobre el detalle de esta mujer que fue cómplice de Anderson según las imágenes del circuito cerrado donde se la ve Rolando Solange Perfecto Alex Mongellos sería la persona que tuvo el teléfono Anderson José López la persona detenida No, no, no Rolando Sí Mongellos estoy acá con el comisario principal Rolando le voy a poner retorno para que te pueda escuchar Mongellos es el que tenía el arma comisario ¿es así? Mongellos es la persona que recibió en carácter de guarda por llamarlo así que Anderson le entregó para que guardara el arma y este Alex Mongellos nuevamente vuelve a entregar a un tercero y es la pareja de este tercero quien ha entregado en forma voluntaria el arma de que estamos hablando ahí queda claro comisario esta persona detenida él forma parte de alguna barra organizada por lo menos este Alex cuando yo conversé con él él manifestó que solía alquivar con la barra del cruce roborteño al igual que Anderson así que ahí le conocía que ahí se conocieron comisario y el teléfono ellos llegaron a comercializar o entregó nada más a Anderson y es una forma de comercializar él tenía una deuda con este señor que entregó en forma voluntaria el teléfono él nos manifestó que Anderson tenía una deuda pendiente con él y que siendo las cuatro de la mañana aproximadamente llegó hasta su domicilio él se disponía a salir para realizar sus quehaceres y Anderson se acercó y le entregó este teléfono en carácter de pago por la deuda que tenía con él mismo ¿Anderson es casado? ¿qué se sabe del comisario? ¿vivía en pareja ahí en alguna vivienda de la zona? nosotros tenemos conocimiento que tenía su pareja pero por decirte no es algo estable no es una persona que tenía una vida formal por llamarlo así muchas veces ausentaba mucho del domicilio y solamente esporádicamente aparecía por el mismo o sea que entonces no podríamos decir que es su pareja la mujer que la acompañaba esa noche y por lo menos en forma estable creo que no ahora si sería ocasionarlo no vamos a poder establecer en el transcurso de los datos investigativos perfecto comisario ahora si quedó clarísimo le agradecemos mucho por esta charla por favor cuando guste el comisario flores agradecemos a la celi también que está haciendo muy de cerca esto ahí confirmado ellos se conocieron alex monjelos y anderson en la cancha en la cancha le entregó el arma después lo entregó otra persona decía y ahora están en busca de la mujer exactamente que tendría una participación dentro de todo este esquema las imágenes hablan por sí solas de hecho y la ubican en el lugar la identidad obviamente ya después nos iban a pasar nos mencionaron justamente ese detalle pero si sería una compañera no sabemos si delictiva amorosa o ambos en este caso del hoy ya detenido y sindicado como el supuesto autor de los disparos y hablando de conductores porque vamos a vamos a seguir contigo Araceli nos avisas cuando haya alguna otra novedad ahí desde la zona estamos muy pendientes a tu señal estamos atentos también compañeros en cualquier momento volvemos con ustedes gracias Araceli trabajando en vivo y siguiendo con este mismo tema nada más